Ha sido un partido difícil, ¿verdad?, para el Zapriza. Y bueno, si nos hablas un poquito de la lesión, lo vemos ahí con puntos, inclusive. Es un partido que empezamos bien, la verdad, con buena posición, llegando al marco rival, pero algunos errores, algunas desconcentraciones nos costaron. Esos equipos aquí no perdonaron y de ahí, pero el equipo tiene una idea, la verdad. Vamos por esa idea, así que ahorita no nos alcanzó, pero sé que nos va a alcanzar. Vamos a seguir por esa misma idea, donde el equipo se le ven cosas diferentes y vamos por ese camino. La lesión te decía, Ricardo, ¿qué fue lo que pasó y cuántos puntos? No, no, empezando el partido como a los dos minutos, sentí un golpe ahí y ahorita me acabo de hacer tres puntos, pero no, no, nada pasa. Ricardo, estamos en vivo a través de Colombia. Evidentemente perder era una posibilidad real que se podía dar, pero la forma, no sé cómo lo asimilan el haberse llevado una goleada aquí. Nos hemos llevado goleadas iguales y no tocamos el marco rival. Hoy usted vio que el equipo empezó de tú a tú, con ocasiones de gol, pero desconcentraciones y tenemos que mejorar en eso. Sabemos que este fútbol, este equipo de gran nivel no nos perdonó y de ahí que condicionó el partido, pero por lapsos, aprisa, igual toque, toque, tenemos cosas que mejorar, sí, tenemos cosas que apuntar a más para llegar al nivel que queremos, al nivel de ellos.